Mami, mami, mami Arbolito de hojas secas mi amorcito Que fruta tu me vas a dar mi cariñito Arbolito de hojas secas mi amorcito Que fruta tu me vas a dar mi cariñito Si eres mujer muy ocupada mi amorcito Que consuelo me vas a dar mi cariñito Si eres mujer muy ocupada mi amorcito Que consuelo me van a sanar mi cariñito Escuchen amores traicioneros, con cariño Con, con, con cariño Vivir contigo siempre pensaba mi amorcito Sin saber que tú me engañabas cariñito Vivir contigo siempre pensaba mi amorcito Sin saber que tú me engañabas cariñito Decías que el tiempo no tenías mi amorcito Al final tú me traicionabas cariñito Decías que el tiempo no tenías mi amorcito Al final tú me traicionabas cariñito Arbolito de hojas secas mi amorcito ¿Qué fruta tú me vas a dar mi cariñito? Arbolito de hojas secas mi amorcito ¿Qué fruta tú me vas a dar mi cariñito? Si eres mujer muy ocupada mi amorcito ¿Qué fruta tú me vas a dar mi cariñito? Si eres mujer muy ocupada mi amorcito ¿Qué fruta tú me vas a dar mi cariñito? Vivir contigo siempre pensaba mi amorcito Sin saber que tú me engañabas cariñito Vivir contigo siempre pensaba mi amorcito Sin saber que tú me engañabas cariñito Decías que el tiempo no tenías mi amorcito Al final tú me traicionabas cariñito Decías que el tiempo no tenías mi amorcito Al final tú me traicionabas cariñito Música Música